Aprende, investiga, crea. Edulab Ilse. Un espacio para desarrollar experiencias y competencias del siglo XXI. Experimentar con tecnologías interactivas para construir conocimiento. Investigar nuevas formas educativas de usar la tecnología. En pocas palabras, innovar para cambiar. Adéntrate en las temáticas que aborde Edulab Ilse. Cada una partiendo de una conferencia magistral, de las que se derivan actividades complementarias como talleres cortos, diseño de prototipos, estrategias didácticas y propuestas que surjan de la participación de la comunidad Edulab Ilse. Innovación es Edulab. Ilse. El conocimiento nos transforma.